están más o menos completos hombres hay iglesias que dan lástima es una porquería de iglesia y sobre todo el pastor y los que están al frente hermanos que no ponen mano dura cuando se trata de venir a la casa de Dios y si alguno se enoja con ustedes por tomar orden no les importe eso no le tengan miedo, no sean cobardes hombre yo he visto que eres hermano a la par de un niño haciendo bulla porque el papá está bien concentrado gracias a Dios y que el ujier mire un hermano andaba de ujier ahí y él usa el bigote bien grande y se acercó del niño, solo le movió el bigote y tranquilo hermano ya le vamos a dejar crecer el bigote quizás a todos ustedes entonces algunos de esos hijos tienen más mañas que el diablo y así hermano se le acercó el ujier y le movió el bigote bum, se puso quieto no le hizo caso al tata ni a la nana pero el ujier lo puso quieto sin regañarlo, solo le movió el mostacho hermanitos, ¿a qué venimos a la casa de Dios nosotros? no me digas que tú eres un hombre victorioso un joven victorioso, un adolescente victorioso cuando vienes al culto a cruzarte de brazos y no abres la boca muchachas por el amor de Dios ¡Resucite! ¡Lázara! ¡Oh cuántos alaban a Dios hermano! ¡A su nombre! ¡Bendito sea Cristo! ¡Suelten esas bancas! ¡Y alaben a ese Dios que les ama! ¡Que les bendice a su nombre! ¡Hay algo aquí bonito, poquito que escribí hermano! ¡Ya voy terminando! ¡Esto está sabroso! ¡O seguimos la segunda convención! ¿No tiene prisa Arturito? ¿Seguro? ¡Va pues! ¡Seguimos la segunda convención! ¡Y si el otro culto empieza a las seis! ¡Y qué problema! ¿Quién dijo miedo? ¡Comida ahí! ¡Veá! ¡Ah! ¡Comimos después del culto también cuando vayamos! ¡Adorador! ¿Usted vio la característica de este muchacho? Él no llegaba al templo ¡Ey! ¡Cómo has estado loco! Esa es la salud de los hombres ¡Cómo has estado men! Nada que lo van a saludar Dios le bendiga varón Por eso es que la falta de respeto No le... Mire hermano Pablo Dios le bendiga Y el día que sepa Que me andas remedando Como yo hablo ¡Ja! ¡Le caigo! Porque ya me di cuenta Que algunos me remedan Como hablo yo No quiero darme cuenta A quién son Para eso sí son buenos Eso tiene que hermano Mire por el amor de Dios hermano Mire Yo creo que bien importante Que desde que nosotros Entremos por este templo Por esta puerta Entremos con un respeto Y una reverencia Y cuando sobre todo Cuando el culto empieza hermano Es que debería de estar La gente ya Hermano Sabedora Aprendida De tanto quedamos aquí Con respecto a la adoración Hermano Que nuestros cultos No se conviertan En cultos sociales Reuniones sociales Hermano Donde la gente Llega a comer chicle A mascar chicle A cruzar la pata Como que fueran señoritas Quinceañeras Hermano Desde que tú vengas A este templo Y pongas el pie En este santuario Empieces a adorar a Dios Y cuando el culto Empiece hermano Levante esas manos Caída Levante esas manos Paralizadas Vamos a su nombre Cuanto se atreven A levantar las manos Al cielo Y darle gracias A Dios Dios busca adoradores Hermano Bendito sea Cristo El señor habló allá Cuando habló con la samaritana Mira mujer La hora viene Y la hora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Que es adorar a Dios En espíritu Y en verdad Es estar Macando chicle Es estar Codiándote Es estar Mandando mensajitos En papeles Es andar Para arriba Y para abajo No Alabar a Dios En espíritu En verdad Es levantar Tus manos Hermanos Conectarte Con el de arriba Y los poderes Del diablo Se rompen Cuanto alaban La gloria De Jehová Alaben a Dios Los adoradores En esta noche Resuciten Lázaro A su nombre Hermano Oh gloria Oh gloria Al Cordero Gloria Y al Cordero Bendito sea Tu nombre Señor Alabado sea Tu nombre Padre Oh que lindo Es el Señor Hermano Cuantos adoradores Han venido A esta convención Niños Jóvenes Y ancianos Cuantos adoradores Van a ser libres Cuantos adoradores Vamos a ser libres Después de este culto Vamos Levanta esas manos Oh gloria A Dios Hermano A su nombre Bendito sea Cristo ¿Sabe? Adorar a Dios En una condición Estable y bonita Como la tenemos Nosotros Cualquiera Es adorador Hermano Este viaje Que tuve Tuve tantas Experiencias Yo llegaba A cultos Después de Jalar Hermano Desvelándome Una Otra Cosa Y me recuerdo Que Habíamos ido A una aldea Tan lejos Hermano Que no tiene idea Y yo no compre Nada Nada Porque pensé Que era algún Pueblo A donde íbamos Y me dijo El hermano Pastor Pastor No va a comprar Algo Para darle A los hermanos Porque siempre Lo hacemos Hermano Le digo Hermano Vamos un poco Tarde y hay que Detenerse Pero lo hacemos Arriba Hermano Y decimos Cuesta arriba Hermano Compré un plástico Porque la tormenta Venía Con toda su fuerza Y esa gente Lo único que hace Es meter la carterita En una bolsa De plástico Y punto No hay más Que perder Los papeles El dúo O la cédula Porque dinero Ellos no andan Se viene una tormenta Con todo Hermano Quebrada Ríos Deportándose Llegamos Tardísimo Al lugar Donde íbamos Hermano Porque estaba Lejísimo Con hambre Yo había llegado De Honduras Ese día A Nicaragua A recoger Esta gente Para salir Para esa aldea No me imaginaba Lo tan lejos Que estaba Hermano Con el hermano No tuvimos tiempo De comer No fuimos Llegamos Arriba Hermano Y cuando estábamos Este ya Yéndonos Para el culto Yo tenía Un hambre Bárbara Tenía un hambre Terrible Y de repente Me dice la esposa De uno de los hermanitos De esa aldea ¿Quiere comer? Y le digo Tiene algo de comer Porque yo Yo ya no aguantaba Yo me sentía Débil Una calor Terrible Bajo tormentas Bajo presiones De velos Y sueños Y yo me recuerdo Hermano Que me sacó En un En un En un Posillito En una Paelita Y me echó Un poquito De crema Que parecía Más leche Que crema Vaya Me dijo Aquí hay dos Tortillas Tortillitas Hermano Este que usted No tiene idea Y yo me recuerdo Que sentado En esa mesa En esa silla Por así decirlo Hermano Empecé a comerme Aquellas tortillitas Hermano Y empecé a pensar En ustedes Y empecé a pensar Aquí Y dije yo Dios mío ¿A dónde ando Tan lejos Señor? ¿A dónde ando Tan retirado De mi familia Mi esposa Mis niños De mis hermanos Pero en medio De ese dolor Y de esa situación Terrible Que no las queremos Enfrentar El Espíritu de Dios Hermano Me dio fuerza Y a la hora Del culto Hermano Yo me sentía Feliz y alegre Al ver a esa gente Que no habían comido Ellos Pero estaban Alabando a Dios Hermano Bendito Ay hermano Por el amor De Dios Necesitamos Restaurar Los valores De la adoración Que no sé Cuántos adoradores Han venido En esta día A su nombre Hermano Bendito sea Cristo Cuántos Alaban su nombre Oh qué lindo Es poder Adorar a Dios Yo no puedo Aceptar un culto Que me estén diciendo Mire tal cosa Que aquí Y usted sabe Que no permito Hermano Hay pastores Hay señorones Que se meten A la oficina Y después salen Solo a predicar Otros a estudiar Al púlpito Porque no han estudiado Pues Qué pasa Pues Pero qué bonito Es cuando tú y yo En humildad Y sencillez De corazón Nos acercamos A la casa De Dios Y tú venías Triste Tú venías Quizás Desorientado Como algunos Andamos A veces desnubados Y todos cruzados A veces algunos Todos raros Y todos extraños Pero qué sucede Que hay Cuando tú vienes A la casa de Dios Hay un misterio Que no lo entenderemos Amás Que se nos explique En inglés o en español Lo único que sí Que Dios habita En medio de la alabanza De su pueblo Y cuando tú y yo Empezamos a alabar a Dios El poder de Dios Se perfecciona El Espíritu Santo De Dios se glorifica Los enfermos Son sanados Los oprimidos Son libres Y los endemoneados O son libertados Cuantos alaban a Dios Hermano O bendita sea la gloria De Dios A su nombre Característica O paso número 4 De un creyente victorioso Es que es adorador Y ya hay algo acá ¿Qué significa eso? Adorador Adorador Reverenciar O rendir culto A un ser Que se considera De una naturaleza Extraordinariamente Divina ¿Cuándo entenderemos A qué venimos al templo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Estaremos pegando Nosotros dando cosas Contra el aguijón A qué se viene a la iglesia? Oh, por favor hermano Cuando tú vienes A este lugar Tú no vienes A ver al pastor Más de casi dos meses Me tiré afuera ¿Verdad que nadie se murió? ¿O alguien se murió? ¿Levanten la mano? ¿Verdad que nadie se murió? ¿Levanten la mano El que se murió? Es que hoy pastor No está Por eso me voy a tomar Oz Arrepiéntase Es que el culto No va a estar bueno Porque no está julando ¿Usted no sea loco Hombre Que su pastor es loco? Un poquito Hay gente que creen Que la diferencia Del culto La hace julando Me engano No hermano Esta bendición Ha estado desde ayer Y yo me gocé Ayer en la mañana Me gocé en la tarde Me gocé hoy en la mañana Y me sigo gozando hoy Y si hubiera predicado Alguien más Me estuviera gozando ¿Sabe por qué? Porque el gozo de Dios Es la fortaleza ¿Cuántos alaban a Dios Hermano? A su nombre Mire Yo cuando vi a David Ayer los que vieron Supieron cómo venía Y venía matado El cipote Pues y dije yo Dios mío ¿Y qué pasó? ¿Me lo vas a quitar? No, me llegó ayer Allá todavía matado Todo el día Se la tiró allá En el cuarto Acostado Hermanos Con una situación terrible Y hoy en la mañana Mi esposa tirada También de lo mismo Y cuando de repente Sube el David arriba ¿Y qué papá? ¿Cómo se siente? Le dije yo Espérenme Espérenme Me dijo ¿Ah? ¿Y de qué ¿De qué Quien es hijo este pues? ¿Quién es el tata? ¿Usted cree este pues? ¿Ah? Vea que a veces No venimos en la condición De verdad De levantar las manos Chevita A veces venimos En situaciones difíciles Si A veces venimos Hermanos En situaciones duras Que a veces No quisiéramos Ni levantar las manos Ni de recordarnos Porque nosotros Sabemos A lo que venimos A este lugar Es algo especial Cuando tú vienes A la casa de Dios Es un misterio Joven Que no lo vas a entender Y que el día Que ustedes se dispongan Permanecer más En la casa de Dios La vida de ustedes Va a cambiar Lo que pasa Que ustedes pasan Más afuera En la calle En la escuela En la casa Que en la casa de Dios Por eso son como son Algunos de ustedes ¿Cuántos alaban? Adorador Reverenciar o rendir culto A un ser Que se considera De una naturaleza Extraordinariamente Grande Y divina ¿A quién adoras Cuando tú vienes aquí? ¿A quién adoras? A alguien que no lo vemos Pero lo sentimos Él no se mueve Él no nos toca palpable Así literalmente No nos habla verbalmente Pero su Espíritu Santo Que está con la iglesia Y en la iglesia Él nos hace sentir La caricia De ese Rey Supremo Divino Majestuoso Poderoso Bendito sea Cristo De la ofrenda de palmas Al que vive Todos los adoradores A su nombre hermano Número uno Obediencia Número dos Espiritual Número tres Valiente Número cuatro Adorador Y número cinco Número fallo Y último Humilde Lo último Lo ultimito ya Humilde Que cuesta ser humilde Que difícil Se me ha hecho Y lo confieso Que difícil Que difícil Se hace Este paso Número cinco En la vida De muchos de nosotros Para poder ver La gloria De Dios La humildad Es el secreto Del éxito De todos Los grandes Hombres Del antallo Y sobre todo De un personaje Precioso Que es Que es Al quien Nosotros Adoramos Y su nombre Es Jesús Su nombre Es Jesús Yo no sé Si usted Conoce A ese Personaje Pero su Nombre Es Jesús Jesús El unigénito El hijo De Dios Él es el único Él es el único Que salva Que liberta Que perdona Que restaura Que levanta Es el que viene pronto Su nombre Es Jesús Cuantos pueden alabar Ese nombre Poderoso Los humildes De corazón Pueden adorarlo Cuantos alaban Su nombre Manos Su nombre Que lindo Es el Señor Paso Número 5 Mi querido Joven Para que usted Sea un victorioso Tiene que ser Humilde Cuidadito Con sentirse La mamá De Tarzán Y no llega Ni a Chita Ok I speak In English And what And what I speak Spanish Me ¿Y qué? Cuidadito Ay es que Viera que ahora El carro que manejo Nadie lo maneja Usted Ese carro Tiene cuatro llantas ¿Y cuántas quiere Que tenga usted? Tiene aire Claro Si las cuatro llantas No caminan sin aire Papá Y ahí nos sentimos La mamá de Tarzán Yo al mí de mano Aquí tenemos Muchachos Como Arturito Como Bayron Como varios Aquí Y muchachas Aquí que Usted no sabe La carrera Que estas muchachas Se están desempeñando Que están logrando Con la ayuda de Dios Mi respeto Mi respeto Mi respeto hermano Yo iba a ser doctor Pero no estudié Lamentablemente No estudié Pero Y uno se queda Asombrado Usted ve gente Aquí que no Parecen lo que Han sido En sus países Lo que son Aquí Con que humildad Hermanos Ellas hablan Ellas vienen Y que Bárbaro Uno se queda Sorprendido Que terrible Y aquí hay gente Que usted La ve cara De pobre Pero tienen Hermano Estos jóvenes Esta gente Que usted ve aquí Ahí los ve Todo sencillito Pero estos Al buscarle Debajo Los colchones Hermanos Son maletas No sé de qué Pero Ahí hay maletas Yo me gozo Hermano Óigame por favor Hermano Arevalo Fíjese de que Alguien me preguntó A mí por usted Que fui Y me dijo Mire Me dijo Y Allí se congrega Manuel Arevalo Sí Le dije yo Y quien me dice Ah no hombre Si hombre está con todo Le dije yo Y me dijo Lo conocemos Nosotros aquí Me dijo Que humilde Me dijo Que la gente Diga eso De alguien Es de sorprenderse Pues Y hermano Me dijo a mí Y usted Para venirse aquí Como hace La gente Está en expectativa Que porque El pastor Bro No No No